Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Roberto. Encantado de saludar. Mira, vamos a tener una muy interesante conversación. Por los hechos recientes que están ocurriendo, no solamente, digamos, en territorio venezolano, sino que vemos que se extiende hasta las costas de África, ¿no? Pero antes de hablar sobre ese específico tema, quiero que nos des un breve recuento de tu preparación académica y cuáles son las clases, las cátedras que tú has impartido. ¿Cómo? Bueno, mi nombre es Freddy Álvarez Llanes. Soy internacionalista egresado a la Universidad Central de Venezuela, doctor en incidencias económicas y sociales. Soy profesor titular en la Universidad Central. He dado clase en el posgrado de la Facultad de Derecho y en la Facultad de Economía. Las materias que doy son normalmente de solución pacífica y controversia internacional, también conocida como negociación, teoría y práctica diplomática, derecho diplomático y consular. Esas son las materias y también algunos diplomados venimos organizando conjuntamente con el Colegio Internacionalista de Venezuela y con la Metropolitan University de Miami. Mira, de lo que acabas de comentar, llama muchísimo la atención el hecho del derecho diplomático y consular. Materias sobre las cuales incluso tienes obras escritas y sin que esto se convierta en una clase de derecho, porque digamos que los destinatarios no necesariamente tienen que ser ni profesionales del derecho ni de la diplomacia ni internacionalistas. Estamos viendo cómo en Venezuela se ha hecho un abuso de lo que son las instituciones propias de estos derechos, que me gustaría que ahondaras un poquito en ellas. Sí, como no, bueno, la base para comprender la temática que te interesa es el derecho internacional. Y dentro de este derecho internacional hay una rama específica que se llama el derecho diplomático, también el derecho consular. Esto puede resumirlo de alguna manera. El derecho diplomático es al derecho internacional, lo que el derecho procesal es al derecho civil. Entonces, dentro de estos términos, creo que te interesa manejar un poco lo que hemos conversado acerca de lo que está ocurriendo, que tiene que ver fundamentalmente con el derecho diplomático y dentro de ella las convenciones de Viena, tanto la diplomática como la consular. La diplomática fue del año 1961. Venezuela la suscribió en el año 1964 con una reserva del artículo 38. Y la consular es del 1963 y Venezuela la suscribió en el año 1965. Mira. Por ahí está. Sí, sí, sigue, sigue. Mira, tenemos una situación bien particular. Digamos, no la reciente en estos días, en estas semanas, la de un señor que fue, que ni siquiera es este nacional venezolano por nacimiento, creo yo, y que fue detenido en Cabo Verde. Autoridades pretenden señalar de que tiene inmunidad diplomática, como si eso fuese suficiente portar un pasaporte que diga era tal, diga que era ello. Más allá de las particularidades de ese caso en particular, y otro que me gustaría que habláramos, háblanos de las inmunidades como institución propia del derecho diplomático. Bueno, mira, las inmunidades y los privilegios caen dentro de lo que pudiéramos decir prerrogativas. Prerrogativas o facilidades que da el Estado receptor, es decir, donde uno ejerce las funciones a los funcionarios del Estado que los acredita. En la Convención de Viena está muy bien especificado a partir del artículo 20 hasta el artículo 42, lo que tiene que ver con inmunidad y el derecho. Son distintas las diplomáticas a las consulares. Pero lo que es importante saber aquí, por ejemplo, en el caso que ocurrió hace un año o más, el de los famosos narcosobrinos, y eran portadores de un pasaporte diplomático, que se ha generalizado mucho la costumbre, en muchos países del mundo existe, pero es que aquí ya es un asunto, un abuso completo, el excesivo otorgamiento de pasaportes diplomáticos. Fundamentalmente, ellos son, o deben ser concebidos, a lo que la Convención de Viena denomina el agente diplomático. Por agente diplomático se entiende que el embajador, el ministro consejero, el consejero primero, segundo y tercer secretario. Aunque los cónsules también, cuando viajan, tienen pasaporte diplomático, pero las inmunidades de ellos y los tribus de ellos son distintos y están contemplados en la Convención Consular. El tema que más te interesa, porque me lo planteaste al principio, es el diplomático, pero las inmunidades están entre el artículo 20 y el 42. Y por inmunidades, están muy bien delimitadas, dice el funcionario, el agente diplomático, que tiene una indiolabilidad absoluta, algo así como que es alguien sagrado. No pueden ser detenidos bajo ninguna naturaleza, incluso habiendo cometido un delito. ¿Entiendes? El delito no lo va a pagar él en el lugar de acreditación, sino en el lugar, al país al que él pertenece. El portador de un pasaporte diplomático no necesariamente tiene inmunidades y privilegios. Es el caso de los sobrinos. Cuando los detuvieron, ellos alegaron que tenían un pasaporte diplomático, suponiendo con ellos que tenían un cargo. Y las autoridades le dijeron, bueno, ¿dónde están ustedes acreditados? ¿En qué país ejercen ustedes funciones? Y ahí se les trancó el dueño. Los pasaportes diplomáticos también se les extienden generalmente a los diputados, personas importantes de alguna relevancia política y algunos miembros del gobierno. Pero básicamente, cubre a los agentes diplomáticos desde el ministro, desde el embajador hasta el tercer secretario. En el caso que nos ocupa ante el cita del señor Estelia Saab, Alex Saab, que está detenido actualmente en Cabo Verde, el señor Arreaza, que funge como canciller de la República, es lamentablemente egresado de la Escuela de Estudios Internacionales. Él debería haber visto esta materia. La doy yo y la doy también a otro profesor. Cuando yo regresé de embajador en Israel en el año 99, ya se estaba grabando este mismo año a Arreaza. Por eso yo no me dedico hacia él. Si cualquiera haya sido el profesor que le hable a la materia o en el caso mío, yo insisto mucho en una diferenciación entre el diplomático y el consul. Y sobre esa base, yo le diría a la señora Reaza, que es lo que es internacionalista, nada menos que el canciller de la República, que él no sabe lo que está diciendo o quiere hacerse el desentendido. Porque él sabe primero que este señor no es venezolano, este señor es colombiano, él ya sabe. Y si fuera venezolano, le hubieran dado una nacionalidad expresa. en último momento para alegar que tiene nacionalidad venezolana. Y como tal, dicen también que es agente diplomático. El agente diplomático no lo es, porque la Convención de Viena señala específicamente que el agente diplomático es el embajador o los demás funcionarios de la división diplomática, los estudiantes, ministros, consejeros, consejeros, segundo, tercer secretario. El pasaporte permite que la persona que la utilice llegue a su destino y por el lugar donde va pasando es una costumbre que los países por donde anda en el trayecto le consigan su protección y lo consideren como tal también. Pero de ninguna manera tiene ahí las humildades. Estas se concretan al momento que llegan a su destino y permanecen hasta el momento unos días después de haber salido del destino de acreditación. Entonces, en el caso de Arreaza que dice que este señor tiene inmunidades diplomáticas, eso es absolutamente falso. Este señor simplemente posee un pasaporte diplomático y nada más y eso no le confiere ni inmunidades ni privilegios. Tal vez en el caso del privilegio un poquito pudiera aceptarse porque un pasaporte permite por ejemplo algunas facilidades, algunas comodidades que no hace cobre en el aeropuerto por ejemplo de una taquilla especial pasaportes y automáticos que pasen por aquí. Esas son algunas de las facilidades pero de ninguna manera inmunidades. Mira, mencionas en tu exposición conceptos muy propios de la materia como estado receptor, inmunidades, privilegios y es importante entender de que para que haya en efecto esa inmunidad debe haber un ejercicio real de la función ¿no? Es decir que debería ser la relación existente entre el estado y aquel receptor. Cabo Verde no es el receptor digamos incluso habiendo una una un pasaporte diplomático. Estas personas en un tránsito llamado así deben de alguna manera señalar cuál es el país donde están destinados si van a cumplir esa misión y esa inmunidad nada más se circuncribe a ese estado definitivo que lo recibe como 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 funcionario extranjero ¿no? Sí, eso es un poco lo que hacían en el pasaporte diplomático. En el caso mío van a permitir que me pongan como ejemplo el pasaporte dice lo siguiente el presidente del ministro de relaciones exteriores que se suscribe porque el presidente pasaporte diplomático al ciudadano embajador en este caso apoyador exteriores dice que ese embajador extraordinario y potenciable de Venezuela en Irak o en tal lugar o tercer secretario en Portugal o primer secretario en donde quiera que sea en el caso de esta señora ya es imposible que diga el destino que simplemente lo porta como para utilizar ya en este caso desde una facilidad el viaje aparentemente hasta Teherán dicen algunos se le ha terminado se está terminando el gasolina y llegó a Cabo Verde pero él no tiene ningún lugar de acreditación eso es respuesta definitiva lo que tiene el pasaporte lo está usando para de una manera que no es la correcta mira en conversaciones previas hemos hablado de temas que preocupan mucho que es que tenemos más de 15 años prácticamente sin 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 concursos sin sin preparación digamos directa de los funcionarios tanto que están en la cancillería aquí en Venezuela como los los que están en el exterior en el servicio exterior cuéntanos tus reflexiones sobre ese tema sí eso es muy cierto lo que dice voy a poner en el caso del momento de Venezuela el servicio exterior antes que todo nace en Venecia en el siglo 13 después de Cristo y nace conformado por 13 13 capítulos tres tres divisiones el servicio diplomático el servicio consular y el servicio interno de alguna manera casi todos los países del mundo siguieron el ejemplo de Venecia y entre ellos Venezuela aquí no había cuando al momento de 1810 cuando 1810 aquí no había un servicio diplomático era necesario improvisar un poco y como tal se mandó una primera misión diplomática a Londres a Don Bolívar presidiendo pero esa era una había todavía un país en el año siguiente cuando la clase consolida con la independencia y entonces empieza de alguna forma a digamos a organizar un servicio exterior y pasa mucho tiempo para que se concreste en la época surgieron excelentes diplomáticos el caso por ejemplo de Alejandro Porto Pique el caso también de de este embajador un extraordinario santo Michelena un acuerdo increíblemente positivo que hizo él para una negociación que tenía con Colombia ya con el tiempo llegamos al año 1920 en Venezuela no había tampoco un servicio exterior sino un esbozo al mismo había unos estatutos había algunas programaciones para preparar diplomáticos pero yo diría que realmente a partir de la ley del año 1962 cuando en Venezuela surge un servicio exterior formal como tal que dice hay un califica personal diplomático de carrera personal en comisión y personal técnico y auxiliar toma el ejemplo de 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 que antes lo llamaban embasadores como era algo italiano y otros le decían que eran heraldos pero ya para la época embajador como tal aquí en Venezuela este servicio empezó a funcionar perfectamente en el año 62 como tal y comenzaron también la elaboración de los concursos de oposición que hablaron hasta el año 2005 la escuela de estudios internacionales de la cual me honro ser uno de su egresado comenzó a preparar a aquellos funcionarios a darle alguna herramienta a todos aquellos que deseaban ingresar al servicio diplomático o consular o en el centro interno y lo preparaba pero bastante bien hasta tal punto que los concursos de oposición permitían era profesionalizar un servicio que estaba comenzando mientras tanto era un poco empírico el mismo bueno empezaron a salir los funcionarios de carrera cada año apareció un aviso en la prensa convocando generalmente si uno decía que los internacionalistas parece que tuvieran el monopolio de los cargos era cierto de acuerdo con la ley del año 62 decía que para ingresar a los concursos era necesario ser venezolano por nacimiento mayor de edad y menor de 30 años soltero título de bachiller ni siquiera ha pedido un título universitario pero algo extraño que decía tipo y constancia de haber aprobado en alguna materia en alguna universidad nacional extranjera las materias que se veían en la escuela de estudios internacionales vale decir derecho internacional 1 2 3 4 5 derecho internacional privado teoría económica economía política geografía económica historia diplomática teoría práctica diplomática quiere decir que los egresables escuelas estudiantes nacionales para la época eran los más capacitados sin embargo esta ley del año se sentió que estuviera muy completa la ley extraordinaria lo único es que duró 39 años con el tiempo se fue desactualizando y fue necesario sustituirlo por una nueva ley entonces se hicieron varios anteproyectos en uno de ellos participó el profesor Adolfo Salgueiro un amigo común que hoy mismo participaron el canciller Gonzalvi y hubo varios anteproyectos en uno de ellos también participé yo que por ejemplo nunca presentó la escuela de estudios internacionales otro el embajador de la Universidad y bueno pero eso llegó hasta el momento en que llegó Chávez al poder la ley seguía vigente y ese anteproyecto hizo algunas modificaciones interesantes para ser clasada en una ley posterior que tuvo Chávez el único mérito que tuvo es haber aprobado una ley que se sustituyó a la del 72 por la del 2001 por los 39 años y ahí entonces se eliminaron algunos de los requisitos para ingresar ya se decía que no era necesario ser venezolano por nacimiento no solamente venezolano también la ley que era un poco antipática es decir menores de 30 años y ella fue el que tenía 31 años ya era viejo para los efectos de la ley entonces no importa qué edad y ser simplemente venezolano sin nacimiento venezolano exclusivamente dan la posibilidad a los que estaban en nacionalidades nacionales de Venezuela también tuvieron la oportunidad de ingresar también eliminaron los de solteros no importa el estado civil si es casado o divorciado o acomodado lo que quiera que sea y también la edad esa simplemente mayor de edad y es para introducción de sus derechos civiles y políticos y tampoco le decían que tenía que tener esta materia aprobada simplemente decían para darle una mayor amplitud y democratizar un poco por el resto de la carrera decían simplemente tener título no inferior al del licenciado con esto se abrió un compás para que no solamente a los internacionalistas que antes tenían el monopolio también le dieran oportunidad a todos aquellos que quisieran presentarse o dontólogo médico o químico quien quiera que fuera obviamente las materias sobre las que iban a ser examinadas son las que se dan en la escuela estudiantil nacional quiere decir que la mayoría de los que aprobaban eran los internacionalistas imagínate por ejemplo lo que va a hacer un militar un médico un químico un biólogo presentando un examen donde van a ser interrogados sobre derecho internacional sobre derecho diplomático sobre teoría económica no tienen absolutamente nada de eso no hay idea de eso entonces esa es la manera como los concursos se venían haciendo regularmente un y dos veces al año en el año 2005 ya Chávez eliminó los concursos ya no volvieron a presentarse y ahí comenzó el problema serio de la desprofesionalización del servicio exterior mira voy a aprovechar voy a aprovechar esas ideas que acabas de exponer porque más allá y más en adición a tu experiencia docente y las distintas materias relacionadas también tienes amplia experiencia en el servicio exterior entonces quiero aprovechar también esto que dijiste que bueno se democratizó democratizó por darle un nombre creo que hasta eufemístico el servicio exterior y mencionas también unas personas que son los militares que en su formación en modo alguno tienen esas materias en la currícula que estudian y te lo pregunto porque este programa esta sección este digamos este experimento que estoy llevando se llama el estado del derecho y quién mejor que tú dentro del punto de vista del derecho consular y del derecho diplomático para que nos digas cuál es el estado del derecho y vayamos en la misma línea de lo que venías explicando de que hay una supuesta democratización del servicio pero a la vez no hay llamados a concurso a la vez vemos que personas que son designadas no cuentan con la preparación sobre el tema entonces quisiera que de tus palabras y de tus reflexiones viniera cuál es el estado del derecho diplomático y consular en Venezuela bueno en general bueno la palabra democratización la utilicé debería haber correspondido a lo que llaman actualmente la cuarta república era transformar la ley anterior del año 72 en una nueva ley entonces en los anteproyectos que se hicieron que lamentablemente no fueron aprobados porque se fue el tiempo y llegó el juez pero quedó plasmado ahí esto es un aporte de la cuarta república de tanto de la comisión de asesoría jurídica como de los anteproyectos hechos por Gonzalo y por Tejera París eso generalmente esos anteproyectos consiguieron esta idea de democratizar el servicio pero resulta que el ministro se lo llevó Chávez porque la ley la aprobaron en el año 2001 entonces ellos dirían que son ellos los que democratizaron este servicio pero no fue así porque en la misma ley ya empiezan a haber algunas modificaciones por ejemplo el jurado calificador que antes estaba integrado por cinco miembros era uno del colegio internacionalista de Venezuela uno de los representantes otro uno de las escuelas de estudios internacionales otro del asamble del congreso nacional y dos por la presidencia de la república pero entonces ellos ya llevan los cinco el jurado de cinco ya lo lleva a siete y eliminaron los representantes del colegio internacionalista de Venezuela y también el representante de la escuela de estudios internacional prácticamente entonces ellos son los que pasaron a dominar a su gusto el control de estos concursos que ya dieron un jurado prácticamente a la medida de lo que ellos necesitaban bueno esto siguió sin embargo el año 2001 2002 3, 4 haciéndose los concursos pero cada vez eran un poco más restringidos el último como te digo fue en el año 2005 y de ahí en adelante en Mahadi quiere decir que la desprofesionalización del servicio que yo comenzó que había comenzado antes ya tiene un nivel predramático de desprofesionalización ya en este momento no hay a nivel de embajador ni siquiera uno solo un diplomático de carrera que está bien formado en la escuela de estudios internacional ni siquiera uno los últimos que habían salido en el año 99 cuando llegó Chávez prácticamente descabezó la mayor parte de los jefes de misión tanto consulares como diplomáticos para decir embajadores y consulares y los que quedaron eran pocos de alguna manera simpatizaban o se hicieron los locos con el gobierno fueron quedando un poco ahí pero cada vez eran menos hasta poco a poco empezó a pasar aquello y a sacarlo y solamente quedaron los que estaban bien identificados y habían permanecido agachados mientras tanto hasta que lograron quedarse pero te digo ya no hay ninguno entonces eso permeó hacia los niveles más bajos ya era sagrado muchas veces llegó a decirse que era más difícil ser tercer secretario que embajador ¿por qué? porque para ser embajador tenía que tener el filtro del concurso en tanto para ser embajador para ser tercer secretario en tanto para ser embajador fue amigo del presidente o algún ministro algo importante hay que ir a embajador para tanto yo recuerdo que yo le le decía al presidente Lerera Camping con quien tuve un gran afecto extraordinario afecto me hizo el prólogo en el libro yo le decía mire presidente en la ley del año 62 lo único que no me gusta es que el artículo 7 dice que el estado se reserva el 50% de los nombramientos de los de prohibición no le parece que eso es mucho entonces él me decía sí Frey tienes razón eso hay que cambiarlo en alguna ley posterior hay que reducir esto como por ejemplo el caso de Brasil que de 100 embajadores 96 son de carrera y todos son políticos aquí en Venezuela el 50% pasaron a ser políticos y el 50% ya de carrera más o menos entonces me decía Lerera eso es cierto pero yo le digo pero cuál es la justificación presidente para que haya tantos nombramientos estamos hablando un 50% nada más toma atención esa fecha que tenía una referencia entonces tiene razón pero lo que pasa mira es que cuando uno está en el poder presidiendo ahí como el caso mío uno encuentra que hay a veces algunos militares incómodos y políticos y como es mejor tenerlo un poquito lejos pero sin embargo eso hay que poco a poco irlo reduciendo eso es lo que ocurrió pero resulta que ya en la ley del año 2005 que sustituye la del 2001 esta gente hacía ya las leyes a su medida como una camisa que quedara bien y bien planchada a su medida la ley del 2005 ya es un control total pues ya el jefe del estado se reserva ya no el 50% sino el 100% del ordenamiento de factura de emisión una barbaridad eso permeó hacia los niveles más bajos entonces empezaron a nombrar a dedo gente sin ningún conocimiento y en este momento la actualidad año 2020 yo he tenido la oportunidad de escribir en la prensa traer unos artículos diciendo que este parece un cuartel la cancillería de los 70 80 embajadores que hay se han cerrado algunas embajadas por lo menos 40 son embajadores a mí me sustituyó en Israel por ejemplo un general imagínate yo diría que yo tengo más o menos un currículo aceptable alguien que sepa lo mismo o más que uno que son pero un militar un general que por cierto al año lo sacaron de ahí por cuestiones de mal manejo de la embajada y aparentemente una cuestión de carácter militar negociaciones militares eso es lo que hay ahorita amigo Roberto y a nivel ya de los terceros secretarios que antes eran solamente ahora mira tú quieres ir para tal parte como no hay una embajada que tienen tanta gente que yo te digo con la experiencia que yo tuve yo pasé por todos los rangos del servicio exterior en parte del servicio interno que los años eran para uno familiarizarse con la dirección del despacho y después entonces por la actuación del traslado uno iba a veces al servicio diplomático luego al servicio consular luego regresar que uno se alternaba así con esto pero uno tenía que pasar un tiempo ahí en cada uno de los escalafones hasta llegar al rango embajador se llegaba a los 24 años y por vía de sección cuando había un mérito en la persona la reducían un tiempo en los ascensos y pudiéramos llegar en el caso yo llegué a embajador a los 17 años pero ahorita llega alguien embajador y no ha hecho ni siquiera un día ni siquiera una pasantía de una semana en la cancillería uno se pregunta bueno esto es lo que se llama yo puse un ejemplo dramático oye pero es como si a mí me nombraran para manejar un tiempo de guerra para iniciar una guerra y yo no tengo la menor idea de cómo manejar un cuartel entonces porque un militar si va a manejar una embajada o igualmente un médico suponte que me llamen a mí como diplomático como internacionalista de profesión mire usted va a dirigir al hospital que usted es jefe de cirugía pues se me van a morir todos los pacientes a mí la verdad no tengo la menor idea de lo que voy a hacer eso está pasando ahorita si no son los militares entonces son los ingenieros y lamentablemente en el caso del presidente Interino Guaidó que particularmente yo lo apoyo con todos los hierros como se dice ahora y el gremio al que pertenezco también pero vienen cometiendo algunos desacierros son muy lamentables y ahí está funcionando un poco lo que denominó Werner Corrales estos días que fue una prensa una especie de un aquí lo no sé para dar las palabras una y una un sectarismo generacional el término me pareció apropiado porque uno trata de colaborar y ponerse a la orden para tratar de ayudar un poco a las personas que no saben esto pero lamentablemente el presidente Guaidó con todo lo bien intencionado que está ha sido rodeado por un grupo de personas que llaman el famoso G4 y son hay un egoísmo y como se creen que uno le va a quitar un cargo o le va a competir por algo el deseo por lo menos en el caso mío el caso específicamente mío es el de que se profesionaliza hemos hecho a través del Colegio Internacionalista de Venezuela el cual yo fui presidente en cuatro oportunidades hemos hecho un intento de hacer un foro un mente preparada para esto que nos puede ayudar mucho y nada hasta el momento quiero aprovechar eso que acabas de decir para la siguiente el segundo tema el siguiente tema que quiero escuchar tu opinión me ha tocado pero desde el punto de vista jurídico los estudiantes los muchachos que estudian derecho aquellos que quieren estudiar derecho que están desilusionados desconectados ven que estudiar derecho en esta Venezuela de hoy como si no tuviera digamos futuro alguno yo creo que todo lo contrario es el momento que hay que estudiar me imagino que desde la perspectiva de los estudios internacionales pasará igual o no cómo están esas personas que se inscriben que no se inscriben cómo perciben la necesidad en estos momentos de abordar estas materias cómo ha sido la matrícula cómo ha sido la recepción de las cátedras mira muy desanimado yo recuerdo lo que te decía hace unos minutos yo fui presidente del colegio internacionalista en cuatro oportunidades no consecutivas entonces ya estamos hablando hace 30 40 años atrás una de esas oportunidades y entonces nosotros acostumbramos hacer como una especie de sondeo entre los estudiantes de la escuela a ver quienes tenían interés en ingresar al servicio anterior gris cada 10 por lo menos 7 en las encuestas que hacíamos mantenían ese interés no yo quisiera ser diplomático pero ser con sufrir un desastre del servicio anterior y la cancillería daba las oportunidades porque había los concursos pero luego eso fue disminuyendo y para mi sorpresa eso fue hace 30 25 30 años atrás pero para mi sorpresa la encuesta siguiente por ejemplo a la última fue hace dos años de cada 10 uno de casualidad o máximo dos levantaban y me gustaría ingresar a la cancillería pero lo demás no han perdido interés porque no ven la profesionalización y no ven en el futuro la carrera como tal entonces yo diría la que tan personalmente sea militar algo con el que es ahorita como parece que es lo mejor que hay en este país ahorita pero en el servicio anterior te digo técnicamente no tienen vida por ahí había unos rumores creo que incluso el mismo Arreaza sin darse cuenta como que hizo algo incorrecto o él dijo que él consideraba necesario pero fueron palabras únicamente hace unos dos o tres años que deberían volver a iniciarse los concursos yo le tomé la palabra a los correctos e inclusive a los alumnos pero eso fue hace tres años y no ha pasado más nada yo definitivamente creo que será solamente como un nuevo goya que es deseable que los concursos de posición empiecen nuevamente y hacer bueno mira escarbar un poco entre lo que queda de la cancillería que deben haber todavía algunos funcionarios ahí no contaminados pero habría que buscarlo y van a sobrar dedos de la mano para encontrarlo pues no hay mucho eso es lo que yo opino a lo que me estás preguntando es decir que tú también verías apropiado que mucha gente vaya formándose con estos diplomados y con estos cursos que tú estás diseñando y que tú estás impartiendo sí nosotros un poco para complementar los estudios de la universidad aquellos que tienen vocación de servicio exterior hemos ideado varios cursos por ejemplo uno es el de la diplomacia ceremonial y protocolo que es que está muchísimo ahí va para nueve cohortes y cada uno de esos cohortes entran 40 alumnos más o menos pero tiene muchísima demanda actualmente están paralizados por la pandemia otro curso es el de la diplomacia petrolera que es bastante bueno y el otro curso eso los tres fueron diseñados por mi doctor y tomado es el de la alta política internacional los grandes temas del mundo la gente tiene tendencia a creer que un diplomático sabe todo lo que pasa en el mundo y eso no es así yo no sé lo que pasa en todo el mundo yo conozco algunos lugares pero en otros no como cualquier otra persona yo tengo unos límites como tenemos todos en nuestras respectivas profesiones entonces ahí en ese alta política internacional que lo lo hizo prácticamente es suyo la metropolitana en la Universidad de Miami estamos coordinándolo y es probable que ese diplomado vaya a tener éxito ahí se ven temas por ejemplo el Medio Oriente un tema importantísimo se ve la primavera árabe el Brexit se ve también la guerra de las dos Coreas el problema de China como potencia la geopolítica de Estados Unidos del Mercosur la política petrolera mundial grandes temas que llaman mucho la atención sobre todo a los ciudadanos diplomáticos en Venezuela les ha llamado la atención ese punto ya no ni se paga ni se paga en hacer esperaremos que termine la pandemia mientras tanto lo que sí han venido escalando bastante bien que es el de ceremonial y protocolo diplomacia ceremonial y protocolo y también el de política petrolera que lleva seis o siete coortes antes salía muy costoso darlo dictarlo conjuntamente con el IESA porque el IESA cobra muchísimo dinero entonces lo hicimos con el Colegio Internacional Interuniversidad son rayas presión mucho más hace aquí Mira te voy a pedir luego toda esa información para dejarla al pie del video para que todas las personas que vayan viéndola puedan conectarse y puedan digamos ahondar en las inscripciones en el materia etcétera porque me parece sumamente interesante y además de eso te voy a invitar porque creo que son temas que deberíamos conversar específicamente de ellos el de China la relación Palestina-Israel o sea de verdad que son temas que más allá de que uno tenga un interés en formar parte en el servicio exterior creo que la vocación por saber más ayuda a compartirlo con gente que lo haya estudiado como lo has hecho tú Muchas gracias Entonces tú que te quería también señalar algo que se había olvidado que es por ejemplo lo que ocurrió con el famoso Hugo Carvajal el conocido como Pollo él lo nombró un cónsul en Aruba y él obviamente un militar pues no tiene idea de que existe una convención diplomática una convención consular así por ejemplo él iba como jefe de la misión consular era decir un cónsul general en el caso del diplomático a nivel de embajador lo proveen de unas cartas credenciales pero previamente le hacen una solicitud de placer a ver si el gobierno donde uno va a estar acreditado le ha visto bueno o no una vez que el visto bueno el estado se pronuncia el estado del sector le otorga o no el visto bueno se llama un placer entonces de ahí empieza una serie de formalismos no sé qué pasa por la comisión de política exterior imagínense lo que eso significa nombrar un embajador Roberto no es nada fácil yo siempre le pongo el ejemplo a los alumnos nombrar un ministro el presidente puede nombrarte a ti o a mí mañana ministro y no pasa nada pero no te puede nombrar embajador ni te quieras si quieres nombrar este embajador aquí en Venezuela el nivel pero para el exterior no el exterior tiene dos limitantes muy fuertes primero el estado cuando uno evalúa seco cuando uno evalúa a un embajador en Israel mandaron una solicitud de placer ¿entiendes? y el estado la acepta la ve la revisa y muchas veces han dicho que no es decir no dicen que no porque de una manera elegante la diplomacia no utiliza el no el silencio es más elocuente que la palabra en estos casos cuando el estado de sector no se pronuncia eso se equivale a uno en términos diplomáticos no porque sería muy feo decirle no no me gusta no simplemente el silencio es suficiente eso dura cuatro semanas si no se ha pronunciado el estado de sector lo más conveniente es que el estado que acredita retire a la población pero una vez que la concede entonces esto llega a Venezuela y la cancillería le pide a la asamblea nacional ante el congreso autorización para que el presidente pueda nombrar al embajador ¿no te parece? es decir la asamblea es quien autoriza al presidente a nombrar al embajador y si no autoriza no lo pueden entrar en esas dos limitantes ahorita no por eso no se te ha dado cuenta que este gobierno de Maduro no ha nombrado más nunca un embajador sino será en los países amigos de los cuatro o cinco porque los países requieren que van que tengan el visto bueno la asamblea nacional y la constituyente no puede permitir ese visto bueno ¿entiendes? eso es lo que hay ahorita y la limitación ahora lo que te quería decir en el caso de Carvajal ya no hay unas letras ya no hay unas cartas credenciales sino que hay una letra patente que es la que acredita un consul y el visto bueno lo da el estado receptor después en este caso el caso de Aruba vía Holanda emite un execuato a una notificación previa de nombramiento del consul bueno el execuato es que permite que el consul empiece a trabajar como tal pero Carvajal aparentemente estaba muy apurado y se fue para allá siendo que estaba haciendo objeto de persecución por motivo de tráfico de droga o cosas como esto que tenía un alerta internacional y entonces él se fue pensando en que tenía su famosa inmunidad diplomática y resulta que no le habían dado el execuato como tal quedó al desnudo y por eso se lo pusieron preso y se le formó ese tremendo problema entre Venezuela Aruba y Holanda Holanda no manejó bien el problema porque la misma Aruba es el tanto el juez la causa como el fiscal vieron que él no tenía no lo paraba ninguna convención ni siquiera la consular que era la que le correspondía porque él no tenía una acreditación completa eso fue un verdadero problema muy mal manejado por Holanda y también mal manejado por Venezuela Mira, sí son detalles propios de este tipo de derecho que no todo el mundo lo estudia y para eso está esta posibilidad de conversar con personas con profesores como tú que tienen esa preparación y hablando de profesores y de preparación nadie o casi nadie se ha escapado de que ya digamos llegando a la finalización de la entrevista y de la conversación postules a tres profesores sea del área de derecho internacional sea del área de derecho consular que te gustaría escuchar sus reflexiones a través de esta plataforma bueno el profesor Adolfo Salgueiro es un gran experto en relaciones de derecho internacional bastante conocido él es una de las personas que tiene una palabra que decir igualmente el profesor Aitor Pabunde y Astrua la guía era un hombre que yo me sentiría muy cómodo en un lugar en donde ambos compartiéramos un tema de relaciones internacionales mira cuenta con mis mayores esfuerzos para contactarlos tanto para hablar digamos directamente él y yo de esta manera así como te he traído como para un formato bien interesante que quiero probar que es que tengamos un panel y un tema y varias personas afines a esa materia podamos conversar con el mayor gusto muchísimas gracias muchísimas gracias a ti bueno siga bien chau